¿Qué es la gestión económica de la corporación? Los distintos departamentos y responsables de los mismos de la corporación y a contar verdades irrefutables e incontestables a los ciudadanos y a ustedes medios de comunicación para que así la trasladen. Y lo vamos a hacer con seis informes de la corporación que acreditan el rigor en la gestión económica y que certifican una notable mejoría en la mayoría de los indicadores económicos y financieros. En la segunda parte hablaremos de ese informe de intervención referido a las cuentas del 2011 en las que lo verdaderamente inaudito y que ilustra muy bien la manipulación de la oposición es que vamos a explicar unas cuentas de las que este grupo de gobierno no es responsable. Es responsable los dos anteriores grupos de gobierno, es decir, los conformados por el Partido Popular y PIL y los conformados y Coalición Canaria por Coalición Canaria y Partido Popular. O sea que yo voy a dar explicaciones, voy a defender, ya que ellos no lo hacen, las cuentas de estas tres, de las que somos corresponsables de estas tres formaciones políticas. Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Independiente de Lanzarote. Lo primero que me gustaría decir es que yo me siento muy orgulloso del equipo de funcionarios que tienen responsabilidades en las áreas de contratación, de hacienda, de personal, contabilidad y recursos humanos, además de los distintos jefes de departamentos de departamentos de otras áreas que también, a los que también hay que atribuirles parte del mérito junto al consejero de Hacienda de que en los tres últimos años hay una mejora inequívoca, incontestable de la situación económica, de la situación, como digo, acreditan todos estos informes y que yo resumiría en lo siguiente. Esta institución es la única, como ya hemos dicho, que no se ha visto abocada a hacer un plan de ajuste de las ocho corporaciones locales. No hemos recurrido a los créditos ICO. La única. Tenemos menos deuda que el ayuntamiento más chico de esta isla. En el capítulo de personal, como podemos apreciar en el gráfico, desde el año 2008, se ha producido una reducción de 4,6 millones de euros, que es un porcentaje altísimo, altísimo del montante global. En el capítulo de gastos corrientes, que es otro de los capítulos más importantes, la reducción desde el ejercicio 2008 al ejercicio 2011, quiero recordar que como presidente he aprobado tres presupuestos, 9, 10 y 11. Entonces, la reducción ha sido, como pueden apreciar, de 6, 7 millones de euros aproximadamente. Otro de los parámetros que reflejan la situación económica es el nivel de endeudamiento de la corporación. Y según esos informes, no hemos superado el endeudamiento previsto por la ley de haciendas locales y las normas posteriores. Y hemos pasado de 54 millones de euros de deuda, de capital vivo, para que se entienda, a las corporaciones en el ejercicio 2008, que ahí no aparece, sino en el 2009, pero eran 54 en el 2008, a 48 millones en el 2012. Como ven, una notable mejoría también desde el punto de vista de este ratio. Y ahora voy a analizar algunos que son técnicamente complejos, pero que ilustran bien lo que estoy diciendo sobre la incontestable mejoría de la situación económica. El resultado presupuestario para que nos entendamos, dentro del mismo ejercicio económico, los derechos que tiene la corporación frente a las obligaciones que tiene dentro de ese ejercicio económico. Pues bien, en el año 2009, cuyo ejercicio nos encontramos prácticamente cerrado, recordarán que tomé posesión en octubre del año 2009, el resultado presupuestario arrojó un balance negativo de casi 12 millones de euros, más de obligaciones que de derechos. En el ejercicio inmediatamente posterior, 2010, solo de 3, y en el que ha provocado esta rueda de prensa, ya había un balance positivo de 207.000 euros. Ahorro neto, el ahorro neto viene a indicar, para que la gente lo entienda, cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene una corporación en ejercicio inmediatamente posterior. Pues bien, ese ahorro neto, como ven en la gráfica, ha pasado, en el año 2009, de 1.200.500 en el 2010, a 7 millones de euros, como 7 veces más que en el año 2009, o al menos 6 veces más, ahí pueden verlo en la gráfica, en el ejercicio, precisamente, insisto, que ha provocado esta rueda de prensa. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, hemos pasado de tener un déficit en el año 2009, de un millón y pico, y en el año 2010, de 5 millones, provocado por los arrastres anteriores, a tener un superávit en el año 2011, que estamos analizando, de 3,2 millones de euros, se aprecia también muy bien en la gráfica. Le vamos a dar toda esta documentación, y vamos a entregar mañana, porque hay una comparecencia que va a hacer el consejero de Hacienda, todos los informes a los que hacemos referencia, suscrito por los responsables de los departamentos, de contratación, de contabilidad, de recursos humanos, de residuos, de los centros de agricultura y turismo, quizás el más importante, de la jefatura de la unidad central de presupuesto, que junto con el de contratación, probablemente sean los más importantes. 6 informes de técnicos de esta corporación, de donde se extraen, son las fuentes de los datos que hoy les estamos ofreciendo. Después hay otra serie de indicadores, como son la evolución del periodo medio de pago, que hemos pasado de 55 días a 34 días en el año 2009. Estos son indicadores a los que se refiere a la interventora en la parte final de su informe, como nuevo veremos, que se trata seguramente de un error, quiero creer que involuntario, cuando habla de un deterioro de la situación económica, en los últimos tres años, y ayer lo reconocía en la Comisión Especial de Cuentas, que es un error. Se refiere a un deterioro de los ingresos, los ratios, que son estos tres que vamos a ver, a los que se refiere en su informe, si ustedes lo leen, es obvio que se trata de un error, porque han mejorado en los tres casos. La interventora no puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo. Se trata de un error material dentro de ese informe. El periodo medio de pago al que ella se refiere en su propio informe pasa de 55 a 34 días. En el año 2011, en lo que se refiere a la liquidez, dice el propio informe, que cuanto mayor sea, pues mejor es la situación, ha pasado de un 227% a un 314% en el año 2011, y la solvencia a corto plazo. Estos son ratios que vienen a reflejar cuál es la capacidad de pago que tiene la corporación, cuánto hay en la caja y cuánto es lo que se debe en un momento dado para que la gente lo entienda. Pues bien, todos esos ratios, los tres que indican la situación económica, han mejorado de manera acreditada, certificada, como acabo de decirles, y por lo tanto es un error involuntario, quiero creer y creo, estoy seguro de que es así, del informe de la intervención. Bueno, en definitiva, y desde un punto de vista estrictamente técnico, según los informes de esa unidad central de presupuestos a los que antes me refería, leo textualmente, en el pasado ejercicio 2011, dice, eso es informe, el cabildo de la Corte presenta un remanente de tesorería positivo, un resultado presupuestario ajustado positivo, un nivel de endeudamiento que no supera el límite establecido por el Ministerio de Hacienda, para las corporaciones locales, un ahorro neto positivo y cuenta con capacidad de financiación. Se aprecia en definitiva, y también leo literalmente, una general mejoría en el funcionamiento del servicio de la entidad por una serie de medidas que se han adoptado. Bien, dicho eso, que yo creo que demuestra muy a las claras, aunque entiendo que a algunos no les guste demasiado, que a la gestión, vuelvo a repetir, gracias al esfuerzo de muchos trabajadores de esta cooperación, jefes de departamento, responsables de áreas, pilotadas por el Consejo de Hacienda, ha mejorado en estos tres años una mejoría incontestable y certificada por los informes. Ahora paso a explicar el informe de intervención del ejercicio 2011, del que reitero, somos corresponsables, Partido Popular y Partido Independiente en los seis primeros meses, y Coalición Canaria, y en la segunda parte de la legislatura, y hasta marzo del 2012, Coalición Canaria y el Partido Popular. Yo voy a defender las cuentas de los tres. Algunas de las consideraciones del informe, como ya os he explicado, tienen errores de bulto. Estoy convencido de que involuntarios, pero errores de bulto, ese informe de intervención. El primero es el que les acabo de decir. Concluye ese informe de intervención diciendo que ha habido un deterioro de los resultados económicos, y los resultados económicos son esos tres parámetros que les acabo de decir. Ella reconocía, insisto, allí en la Comisión Oficial de Cuentas, que eso se trata sencillamente de un error, que lo que ha empeorado son los ingresos, pero a pesar de haber caído los ingresos, los ratios económicos, los resultados económicos de la cooperación, han mejorado. El segundo de los errores, que ya se ha explicado, y yo creo que este quizás más grave, sobre todo por la utilización que ha hecho quienes son corresponsables de esa cuenta, el Partido Popular, es el de los contratos temporales. Bien, dice el informe de intervención que contradeciendo lo establecido en la ley de presupuesto para el 2011, se establece que no procederá a la contratación de personal temporal, salvo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaprazables. Pues bien, a partir de la que se refiere, de 3,24 millones de euros, efectivamente, el 100% de ellas son contratos temporales, y el 100% referido a convenios con el Servicio de Cámara de Empleo, que tienen que ser necesaria, legal y obligatoriamente, contratos temporales. Y ojalá en lugar de 3, hubiesen sido 33 los millones de euros que hemos gastado. Quiero decir con esto, que por una parte, ni mucho menos, es a este tipo de contratos a los que se refiere la ley, cuando habla de prohibir la contratación, salvo casos excepcionales, y de ningún modo puede ser considerada elevada esa cantidad. Yo la considero baja. Ojalá hubiéramos podido multiplicarla por 300, porque significaría que habríamos sacado mucha más gente del desempleo, porque esa es otra de las cuestiones que se ha dicho frente a la desmontada ya acusación, de que se trata de contratos eventuales de asesores, la interventora no se refiere en ningún apartado y se informa de los contratos eventuales de asesores. En ninguna parte, que yo recuerde. Y en este caso, desde luego, que no contratados a dedo, desatendiendo necesidades sociales, dicen los corresponsables de las cuentas, estos son contratos cubiertos por desempleados, designados por el Servicio Canario de Empleo, de entre las listas de las personas que se encuentran en paro, y además por orden de antigüedad en su demanda de empleo. El 100% es una falacia. La planteada por la oposición. Y después, hay otro tipo de contratos, de sustituciones, a los que no están engordados en estos 3, y pico millones, que son los de sustituciones, vamos a ver la gráfica, son esas sustituciones, fundamentalmente en áreas sociales, asistenciales, educativas, permisos en retribuidos, excedencias titulares por baja enfermedad de estos. Una mayor parte de ellos, o una buena parte de ellos del hospital, aunque no todos. Y como pueden apreciar en la gráfica, se ha producido en esas sustituciones, que también son temporales, aunque no son esas a las que se refería la interventora en su informe, es verdad que tal vez se le facilitaron más los datos a la interventora. Es posible, según ella, pero ayer se le aclaraba y ella reconocía que efectivamente si así era, esto no es así. Decía que esos no están dentro de esos contratos temporales, pero también son temporales, son de sustituciones, y han sufrido un descenso importante. En el ejercicio 2011, con respecto al ejercicio 2010, y todavía lo va a sufrir más en el 2012, bien es verdad que este ejercicio aún no ha terminado. Y tal y como se recoge en el informe de personal y recursos humanos que entregaremos mañana, les leo textualmente de la jefa del departamento, o la responsable del departamento, coordinadora, desde el año 2009, la corporación, dice así, ha cumplido escrupulosamente la ley de presupuestos en áreas del Estado, como se acredita en la evolución del gasto y número de contrataciones temporales. Recuerdo de paso que desde el 2007 hasta ahora la plantilla se ha reducido en ciento y pico personas, a más de aquella reducción, como antes decía, de más de 4 millones de euros, desde el año 2008, hasta ahora en el capítulo 1 de personal. Y vámonos ahora, no me voy a tener en todo el informe, aunque está contestado todo en los informes técnicos que antes les decía, al supuesto fraccionamiento de los contratos menores que aparentemente aduce el informe de intervención. Lo primero que tengo que decir es que el informe de intervención no dice que haya fraccionamiento de los contratos. No lo dice. Y lo voy a explicar. Aquí me voy a tener un poco. Dice textualmente, me remito nuevamente al servicio de contratación de esta corporación. Aplicando la legislación vigente, la doctrina de la Junta Consultiva de la Contratación de la Intervención General del Estado y la jurisprudencia y del estudio de los informes de discrepancia, se debe afirmar que no han existido fraccionamientos de contratos en el ejercicio 2011. Repito, no han existido fraccionamientos de contratos en el ejercicio 2011, ni lo dice la interventora tampoco que hayan existido. En relación con la supuesta ausencia de expedientes de contratación en estos contratos menores, que también refleja el informe, me remito nuevamente textualmente al informe, la tramitación de este tipo de expedientes solo exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura, y en su caso, el presupuesto de obra cuando se trata de obra y no de servicio. Circunstancias que sí concurren en este tipo de contratos. Por eso son contratos menores y no requieren de ese otro tipo de expedientes que requieren los contratos mayores, pero es que estos son menores. Dice también textualmente los informes de técnicos de esta corporación que del estudio de la relación de los contratos menores, que son 164 en el año 2011, hay que resaltar que solo 5 de los 164 tienen errores formales en su tramitación y dice también textualmente en ninguno de los informes de intervención se menciona expresamente que existe fraccionamiento del contrato. Y esto lo digo yo, lo segundo, lo que dice es que se estaría incurriendo el fraccionamiento del contrato. Se estaría. Y hace muy bien en ponerlo el tiempo del verbo en condicional porque esto en absoluto está ocurriendo. En ese sentido, hay un informe de la Junta Consultiva de Canarias que también transcribe literalmente el informe del Departamento de Contratación que dice así podemos llegar a la conclusión de que no existiera fraccionamiento fraudulento del objeto contractual cuando tras haberse realizado un primer contrato haya que volver a contratar con el mismo contratista la misma prestación debido a una necesidad nueva no previsible en el momento de realizar el primer contrato. En tal caso, los sujetos y el objeto contractual son los mismos pero la causa es distinta y por lo tanto son contratos distintos. Eso lo dice la Junta Consultiva de Canarias y eso lo dice el informe de contratación. De hecho, destaca también el servicio lo siguiente. La afirmación de que la contratación de una instancia de la administración ha sido llevada a cabo con la voluntad premeditada de eludir las normas de publicidad, concurrencia y publicidad deberá basarse en criterios objetivos y no en la suma automática de los importes de varios contratos aun cuando la prestación de todos ellos pudiera revestir semejantes características. Y a mayor abundamiento yo creo que esto es un claro recado a ese error entiendo que involuntario entre comillos de ese informe. Si la intervención detectara esa posibilidad debe informar con los hechos motivos por los que se estima que existe el funcionamiento antecedentes contractuales y económicos que permitan valorar las incidencias de la tramitación y cuantos datos económicos y jurídicos que estime del interés. Y concluye diciendo no existe ningún informe de esas características de la intervención del cabildo. Por ello lo del condicional que antes decía y hace muy bien. Con el resto de bienes o servicios a los que se alude en informe me van a permitir que me remita al propio informe de la contratación en el que se explica cuál es la situación y qué es lo que ha pasado con los servicios farmacéuticos suministros eléctricos limpieza etcétera. Se da cumplida cuenta en el informe técnico jurídico del servicio de contratación de todos estos pormenores que mañana explicará en comparecencia el consejero de Hacienda. Pero si me voy a parar en un apartado que a decir de la propia interventora es en realidad probablemente la deficiencia más gruesa de mayor calado que es la de las cuentas de los CAT. Y tengo que decir aunque a algunos les suene mal porque es verdad que mientras tuve responsabilidades directas como consejero delegado de la entidad años 2004 5 y 6 las cuentas fueron convenientemente presentadas es verdad que faltan las de 7 8 9 10 y 11 estas dos últimas bajo mi presidencia pero en los que tuve responsabilidad directa precisamente el partido popular cuando no se presentaron las 10 y 11 ni se regularizaron las anteriores. Será por eso probablemente que el principal partido de la oposición no destaca esa parte del informe a pesar de ser lo más grave a decir de la propia interventora. También hay que decir que si no se han llevado al consejo de administración es porque no están auditadas tal y como establecen los estatutos de la EPEL por una auditoría externa y es una condición que ha puesto el consejo de administración antes de que sean aprobadas pero eso lo resolveremos lo resolveremos ahora que es verdad soy el máximo responsable pero también tiene el grupo político al que pertenezco la responsabilidad directa de esas cuentas y lo solventaremos. Yo por ir concluyendo respecto a la denuncia de la oposición sobre la nominación de subvenciones la verdad la verdad es que es otro hecho inédito no termino de entender las críticas al menos del partido popular y del PIL entre otras cosas porque las subvenciones de ejercicio que estamos analizando y a lo que se refiere a la intervención fueron aprobadas por el pleno y por ellos que formaban parte del grupo de gobierno que las aprobó las subvenciones nominadas son las que están en los presupuestos y las que van al pleno de la cooperación e insisto ellos las aprobaron si hay alguna de las que aprobaron con las que no estaban de acuerdo en su momento debieron haberlo dicho pero todavía están a tiempo les invito a que lo hagan no se entiende hombre y por último me parece una falsedad que raya lo miserable agarrarse a una tarjiversación mala interpretación de ese informe como creo acabo de demostrar diciendo que nos hemos gastado el dinero de servicios sociales en políticas de enchufismo por esos contratos temporales que mezclan con eventuales con contratos asesores cuando son todos desempleados y el Tecabildo ha aumentado hasta un 6% las ayudas destinadas a emergencias sociales en estos presupuestos a pesar de la crisis y el Tecabildo y el Tecabildo y el Tecabildo